Música Cuantos vicios, tantos placeres, tantas mujeres Es muy fácil tener todo eso y mucho más Este mundo lleno de ilusiones, de lindas canciones He perdido tener lo que quieras si no sabes cuidar Yo no tengo más que una ilusión ni una esperanza Porque vivo mi vida sencilla para un querer No me importa que digan de mí que yo soy y que hago Solo sé que te quiero Que serás para siempre mi vida, mi único amor Yo no tengo más que una ilusión ni una esperanza Porque vivo mi vida sencilla para un querer No me importa que digan de mí que yo soy y que hago Solo sé que te quiero Que serás para siempre mi vida, mi único amor No me importa que digan de mí que yo soy y que hago